No, hay uno en el escenario y tiene que estar uno con la pinga para... Sí, porque en el estado de Iván es que tiene una pinga para... Porque usted en el escenario debe mostrarle una figura y un... Pues yo en el escenario y no hago eso, yo entro y hablo y yo la canción, la canción la canto, ¿cómo es? No es que de pronto hay uno que por ahí ya está, este maricón...